El día de hoy soy feliz porque te voy a compartir junto con tu equipo una nueva serie que está inspirada en los Marines o en los Seals. Líderes que respeto muchísimo porque tienen misiones bien específicas, todo el tiempo están entrenando, no pueden fallar y además deben de cuidar a su equipo de trabajo. Es por eso que hoy, en este primer video, te voy a compartir los 5 principios de los líderes Seals o de los Marines. El primero es el ego afuera de tu mente, no dejan ellos que el ego esté por encima de los objetivos, ellos se enfocan a los objetivos y si están haciendo las cosas bien, que padres, celebran y listo, lo que sigue. No dejan que el ego los controle porque si no, los va a confundir. Número 2, aceptan los errores, si se equivocan, si pasa algo, lo reparan y ese error no vuelve a pasar, hace exactamente lo mismo en tu puesto de trabajo. Número 3, no te compliques. Cuando hay órdenes confusas, confundimos al equipo de trabajo. Entonces es súper importante que pienses en papel y cualquier orden que vayas a dar o cualquier proyecto, tu equipo tiene que tener claridad y debes de duplicarte lo que tú esperas para que no fallen. Número 4, no trates de liderar a todo el equipo completo. Está demostrado que un líder muy capaz puede liderar a 10 personas. Otro que tiene entrenamiento a 6, lo ideal son 4 personas porque si no te pierdes y estas 4 personas deben de hacer lo mismo con sus subordinados que están hacia abajo. Y el punto número 5, ten disciplina. Los líderes extraordinarios se distinguen por ser autodisciplinados. Si tú eres disciplinado, vas a inspirar a tu equipo de trabajo y de verdad todo va a empezar a mejorar. Te deseo todo el éxito, suscríbete de favor a nuestro canal y si quieres parte, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!